Marcos Pineda en Entérese Bien, pues el tema del paro en el poder judicial, esta huelga, hay una declaración muy importante por parte de la Jufet, esta fue hecha en voz de la directora nacional de la asociación, en donde deja muy claro que el paro no es un acto de rebeldía, sino de responsabilidad. La jueza Juana Fuentes Velázquez, directora nacional de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, Jufet, defendió el paro de labores, emprendido por los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, después de las diversas críticas recibidas por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo. Bien, pues en el plano internacional investigan al capitán del yate de Mike Lynch, este magnate de la tecnología, que pues perdió la vida en el naufragio allá en Italia, porque investigan al capitán, al capitán pues por subestimar el mal tiempo. El Vallesian, ese era el nombre de la embarcación, un yate de, escuche usted, un yate de 56 metros, 56 metros de eslora, esto es la longitud, 56 metros del tamaño de un avión, ¿no? Y bandera británica transportaba a 22 personas cuando se hundió a pocos minutos de ser azotado por una tormenta al amanecer, anclado frente al norte a un aeropuerto en el norte de Sicilia. Culminaron sin acuerdo las conversaciones entre Hamas e Israel para un alto al fuego en Gaza. Fuentes egipcias aseguran que tras meses de negociaciones, ni Israel ni jamás aceptan alternativas. La presencia israelí en el llamado corredor de Filadelfia en la frontera del sur de Gaza con Egipto es uno de los principales puntos de fricción. Un futuro desolador. Eso es lo que ve la ONU, la Organización de Naciones Unidas, por, pues, tras condenar la nueva ley talibán que impone el velo a las mujeres. La nueva ley de la moral también prohíbe que las mujeres hablen en alto en lugares públicos. Vamos, esto y muchas otras restricciones para mujeres principalmente, pero también para los hombres, son las que ya se pusieron en marcha allá en este, en este pueblo fundamentalista, una condena enérgica de la Organización de las Naciones Unidas. Porque, por supuesto que esto atenta contra los derechos humanos y las libertades individuales. Y ya no se diga, ya no se diga contra los derechos de las mujeres.